Vení y estará conmigo, vente, haz una vuestecilla donde nadie no encuentre Si quieres vení y estará conmigo, vente, haz una vuestecilla donde nadie no encuentre Si quieres vení y estará conmigo, vente, haz una vuestecilla donde nadie no encuentre Que no te quiero por guapa, ni tampoco por hermota Que yo te quiero a ti, porque eres buena persona Que no te quiero por guapa, tampoco por hermota Que yo te quiero a ti, porque eres buena persona Si quieres venir, te hará por mí no venir A tus amortes y ya, donde nadie lo encuentre Si quieres venir, te hará por mí no venir A tus amortes y ya, donde nadie lo encuentre Si quieres venir, te hará por mí no venir A tus amortes y ya, donde nadie lo encuentre Estoy enamorado, de esta guitarra, estoy enamorado Pero me lo diga, me tiene todo destrozado Estoy enamorado, de esta guitarra, estoy enamorado Pero me lo diga, me tiene todo destrozado Si quieres venir, te hará por mí no venir Haz una vuelta y ya, donde nadie lo encuentre Si quieres venir, te hará por mí no venir Haz una vuelta y ya, donde nadie lo encuentre Si quieres venir, te hará por mí no venir Hala una vueltecilla donde nadie lo encuentre Si quieres venir, caerá conmigo, ven Hala una vueltecilla donde nadie lo encuentre